Hola que tal, soy Erasmo Villeda, bienvenidos al Tereurico. En videos anteriores hemos repasado, hoy hablaremos de información sobre cactus y otras plantas suculentas mexicanas, aquí en viverotero huico. Gracias. 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 Profológicamente yo no le veo ninguna diferencia. Muchos dicen que los estigmas, que son más algodonosos, eso depende mucho del cultivo. Si tiene un buen cultivo va a generar estigmas muy, muy, como decirlo, como algodón, muy bien desarrollados, pachoncitos, pero en realidad pues yo no veo diferencia entre el coahuilense y el microestigma común. La diferencia está al momento de florecer. Vean, los pétalos, el estigma de los estambres es igual, la diferencia es la base de la flor. Lo que conocemos como garganta, se le llama garganta en la flor, es la base de los pétalos, esta es de color rojizo. Se nota muy bien aquí en estas flores. Además, las flores son más grandes, vean. Son del tamaño, del diámetro, de una manera de 10, un poco más grande. Y las de microestigma común son más pequeñas. Aquí tenemos otro. Vamos a estar polinizándonos. Y esta es la diferencia. Y se parece mucho, es más, la flor de un capricorne en vez de un microestigma. ¿Por qué? Miren, este es un astrofitum capricorne. Aquí podemos notar muy bien, ya es mucho más, más notorio, el color de la garganta. Y, obviamente, la flor más grande, más robusta. Pero, aquí, es fascinante. Me estoy asando, estoy sudando, pero, vale la pena mostrarles esto. Qué belleza. Entonces, esta es la diferencia entre un coahuilensis y un microestigma común. Qué espectáculo estas flores. Ya nada más. Aquí viene una, que tal vez en una hora, en dos horas, o si no mañana. Una planta, a florecer, otra, 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 otra. Lástima, hoy no pudiste reproducirte pequeña, pero mañana, mañana sí lo harás. Es un espectáculo. No cabe duda. Incluso aunque no estén floreciendo, sus espinas son bellísimas. Tanto en sus colores, en su grosor, en sus formas. Esa manera en que se curvean. Es impresionante esta especie. Es, sin temor a equivocarme, sin duda alguna, mi astrofitum favorito. Mi especie de este género favorito, astrofitum capricornia. Y, sin duda, la floración es increíble. Es increíble. Llegó la hora de polinizar todas estas nueve, nueve plantas. Nueve plantas al inicio no floreciendo. Es un pincel muy suave. Cuando toco de estigma, siento muy, muy suave el contacto entre el pincel y la parte femenina del azor. Entonces, cuando tomo el pole, es muy importante hacerlo con mucho cuidado, porque no queremos dañar las estructuras. Principalmente la parte femenina, que es, digamos, la que si se rompe o se daña, pues ya no hay vuelta atrás. En general, esto para mí es más como un ritual. Es poder ser parte de algo sencillo, algo natural, algo cíclico y parte de la vida de todos los seres vivos. No solamente de nosotros los humanos o de las plantas. La gran mayoría de los seres vivos no reproducimos de manera sexual. No reproducimos, es una forma, o es una parte de nuestro ciclo de vida importantísimo. Pero es, entre mamíferos, entre aves, entre seres humanos, pues es, digamoslo así, fácil, ¿no? Con las plantas sí es algo, algo que, pues, ¿cómo explicarlo? Como son estáticas, digamos que en hábitat de la naturaleza, pues necesitan apoyo de otras especies, de insectos, de aves, de pequeños mamíferos y reptiles, para poder reproducirse. Entonces, es un proceso milenario, es una convivencia, una interacción que se ha formado por muchos años. Y en este caso, en cultivo, poder ser parte de ellos, lo debemos, yo lo tomo con mucha seriedad y con mucho cariño. Y como ya dije, como un ritual, ¿no? Como la parte más importante de todo el trabajo que hacemos aquí. ¡Gracias!